Todo es de mi Cristo, por él y para él. Todo es de mi Cristo, por él y para él. Palencia la gloria, palencia la gloria, palencia la gloria. Palencia la gloria, palencia la gloria. Con profundas riquezas de la sabiduría de Dios. Insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la gloria. Hacia la gloria, por siempre. Yo entro al lugar más alto, a través del cordero de Dios. Y cuando pienso adorarte, yo entro a honrar a tus ojos. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo. Pues tu nombre es santo, santo. Dios te adoro a ti. 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 Oye fin tus guiones, tal cosa si el Espíritu Santo está español, Pues tu nombre es santo, santo Dios Pues tu nombre es santo, santo Dios Gracias por ver el video